Lo que más me gusta del jardín es la sala, porque hay muchas cosas nuevas para aprender, para jugar, juguetitos y las tazas. Tienen muchos instrumentos para tocar. ¡Feliz día de los jardines! Hoy es el día de mi jardín, y yo en mi casa sin poder ir. Extraño tanto, tanto estar ahí, en mi salita soy tan feliz. Con mis amigos quiero jugar, y con mi seño volver a estar. Es el lugar más lindo para crecer, en el jardín yo puedo aprender. Cuentos y canciones, dibujitos, títeres, poesías, trabajitos. Llenan de magia mi corazón, que late al ritmo de esta canción. Hoy en tu día con emoción, yo te regalo de corazón, un beso grande y solo voy a decir, que ya quiero volver al jardín. Extraño mucho jardín, quiero volver a jugar al jardín. Te amo jardín. Hoy es el día de mi jardín, y yo en mi casa sin poder ir. Extraño tanto, tanto estar ahí, en mi salita soy tan feliz. Con mis amigos quiero jugar, y con mi seño volver a estar. Es el lugar más lindo para crecer. En el jardín yo puedo aprender, cuentos y canciones, dibujitos, títeres, poesías, trabajitos. Llenan de magia mi corazón, que late al ritmo de esta canción. Hoy en tu día con emoción, yo te regalo de corazón, un beso grande y solo voy a decir, que ya quiero volver al jardín. Que ya quiero volver al jardín. Que ya quiero volver al jardín. Que ya quiero mucho a todos. Besitos.